Allá en el monte mojado murieron dos corazones Iban muy apasionados y con muchas ilusiones Partieron rumbo a la sierra debajo de un aguacero Dejando la alegre fiesta en donde se conocieron Los revolcó una tormenta cuando ya iban a pasar El arroyo de la hacienda a donde querían llegar Cuando pasó la tormenta la calma nunca llegó Porque allá en la hacienda nos velaban a los dos Los padres de la muchacha llegaron enfurecidos Pero al ver lo que pasaba se portaron como amigos